Y os digo, todos los que podáis pararos un momento y recuperar sueños, veréis que muchos se pueden realizar. Yo cuando le dije al del banco, no me quites la casa, que voy a probar con la música, se reía. Y por ahí voy ya, por ahí voy. La música I don't want to be the days gone, I would just reach for my dreams, I don't want to leave anything, hidden in the care of my soul. I wonder, what I lost, I wonder, where you are. I don't want to be the days gone, I know, I know, I don't want to leave anything, I know. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!